Las nuevas regulaciones se aplican a la campaña electoral y se tomaron por iniciativa del Presidente de la República acogidas por la Asamblea Nacional sin debate. La fecha inicialmente prevista era el 20 de enero. El nuevo calendario se aprobó esta tarde en Manaví donde Lenin Artieda siguió de cerca esta reunión. A la capital manavita llegaron los cinco consejeros del máximo organismo electoral para inaugurar una casa abierta que en realidad era una feria, la Feria de la Democracia. Luego de las formalidades inician la sesión. Nueve puntos hubo en el orden del día. Uno, el último, era fundamental. Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución mediante el cual se aprueba el plan operativo, el cronograma, presupuesto... Allí resolvieron retrasar la fecha de las elecciones del 2013 que inicialmente estaban previstas para el 20 de enero. Resolvieron que la elección de asambleístas y la primera vuelta presidencial se realice el 17 de febrero del 2013 y la segunda vuelta para el 7 de abril. Los consejeros expusieron sus motivos. Es facultad privativa y exclusiva de la función electoral representada por el Consejo Nacional Electoral de determinar cada una de las fechas. Obedecen estudios técnicos especializados. En la misma votación resolvieron también incrementar el monto del presupuesto que había sido previsto inicialmente en 83 millones, pero eso no les alcanza. Y entonces determinaron que sean 95 millones 596 mil dólares. Allí comentaron también cuando vencerá el plazo para las organizaciones políticas que quieran participar. El 31 de julio sería la fecha en la que culmina el proceso de inscripción o reinscripción de las organizaciones políticas. Con este retraso en el calendario electoral, las reformas al Código de la Democracia que impuso el veto presidencial sí estarán vigentes en el próximo proceso. Pero que es porque les nació. Por ningún otro motivo. ¿Por las presiones del régimen? ¿De nuestro municipio de Manta? En absoluto. En absoluto. Nosotros lo estamos haciendo desde un punto de vista técnico. Fundamentalmente técnico, garantizando transparencia. Con eso, se terminó la sesión. Las elecciones serán en febrero. Las reformas del presidente podrán regir. Ya fuera bailaban. En Puerto Viejo, Lenin Artea de Coaviza.